¡Libertad para Paco! ¡Libertad! ¡Libertad para Paco! Tengo aclaración de los públicos, pero no nos han acusado. Hay una molestación verbal y nos están llevando a migración, no sabemos para qué. ¡No, necesitamos financiadores! ¡Paco, no hizo nada! 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 ¡Él no hizo nada! ¡Paco, no hizo nada! ¡Paco, no hizo nada! ¡Libertad para Paco! ¡Libertad! 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 No necesitamos de extranjeros que los distinguen. Los indianas somos sus hijos.